Aleluya, Gloria al Señor, Dios le bendiga. Que el Señor les bendiga en esta maravillosa ocasión. Les saludamos desde acá, desde la Unión Americana, vamos a estar por acá saludándoles. Saludándoles en esta preciosa hora, por aquí son las siete de la noche. No sé por allí, por donde usted esté, ¿verdad? En diferentes partes del mundo, pero por acá, por ahorita son las siete de la noche. Por lo tanto, estamos acá para compartir unos minutos con ustedes lo que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, misión cristiana, senda de vida. Les saludan en el nombre del Señor, deseándole que tengan una maravillosa semana. Gloria al Señor. Espero que estén bien, que hayan estado bien, y que sigan estando bien, 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 bien bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a este espacio maravilloso donde el Señor siempre está con nosotros para ministrar lo que es la maravillosa palabra. Gloria a Dios. Génesis capítulo cuarenta y uno. Vamos a ver allí en Génesis capítulo cuarenta y uno, una porción que el Señor nos regala muy hermosa. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Génesis capítulo cuarenta y uno, lo vamos a buscar por acá. Gloria a Cristo Jesús. en el nombre de Jesús. Nos hemos gozado en este maravilloso día. Nos hemos gozado acá con la congregación. Qué maravilloso es el Señor. Gloria a Dios. Esperamos que usted también se haya gozado y que se siga gozando, que se siga gozando porque dice la palabra del Señor que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Gloria a Dios. Así que nos seguimos gozando, ¿verdad? En esta ocasión. Gloria a Dios. Cuarenta y uno de Génesis. Cuarenta y uno de Génesis. Vamos a ver el verso cincuenta y seis para ver una palabra gloriosa que dice ahí. Dice la palabra del Señor. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Aleluya. Gracias, Señor. Señor. Gracias por tu respaldo. Gracias por tu maravillosas bendiciones. Gracias por tu maravillosa gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú haces por por nosotros, por esta humanidad, Señor. Gracias por la salvación. Gracias por el perdón. Gracias por todo, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Ministra, ministra en esta ocasión tu palabra. Ministra, Señor, nuestros corazones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Dice la palabra del Señor. Y dice que José abrió los graneros en donde había. En donde había graneros, José estuvo abriendo los graneros porque se había soltado un hambre terrible en ese tiempo en lo que es la tierra. Gloria al Señor. Todo, todo comienza cuando Dios le da un sueño a Faraón, ¿verdad? Dios le da un sueño a Faraón y y luego este recordemos que José estaba preso y mandan a llamar a a José para que interprete el sueño y luego todos conocemos esa palabra del Señor en donde la interpretación del sueño era de siete vacas gordas y siete vacas flacas y también por ahí unas siete espigas que estaban bien fortalecidas y siete espigas que estaban débiles, ¿verdad? Y todos conocemos esa palabra de Dios, todos conocemos esta esa historia de José en esa ocasión y luego pues él asciende después al trono. Mire qué lindo es el Señor como mueve todas las piezas para bendecir a sus hijos porque su palabra dice de que a todos los que le aman todas las cosas le ayudan para bien. Acá encontramos en realidad algo maravilloso, la dádiva de Dios moviéndose siempre a través de su pueblo. El Señor levanta a José para salvar de una futura hambre que iba a venir a lo que es el pueblo de de Israel. En ese entonces era prácticamente la casa de Jacob, la familia de Jacob, ¿no? Y les iba a salvar Dios del hambre, de la hambruna terrible que iba a venir, no solamente a lo que era la casa de Jacob, sino también a Egipto y todos sus alrededores. O sea que la gracia de Dios es para todos aquellos a los que todos aquellos que acceden a esa gracia. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces aquí podemos tener una, podríamos decir un tipo, José viene siendo tipo de de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver acá como también Dios levanta a nuestro Señor Jesucristo para salvar a su pueblo. Levanta al Señor Jesucristo para salvar la humanidad, para salvar al hombre, al hombre, al hasta el último hombre que hay en el último rinconcito de la tierra, porque la gracia de Dios se extiende hasta los confines de la tierra. Cuando el Señor regala la gran comisión, él dice que vayan por todo el mundo, que vayan hasta el último rinconcito a predicar el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces encontramos en esta historia maravillosa, le recomiendo que lea todo el capítulo, no lo vamos a leer todo porque es bastante largo, pero le recomiendo si no conoce la historia, que lo lea todo. Dice la palabra del Señor ahí, de que ya José había de antemano, ya José ya se había preparado con los graneros. Y dice la palabra del Señor que José abrió todos los graneros. Eso es importante, ese dato. Dice, abrió todos los graneros. Dice que se había recomendado a Faraón de que se construyeran, de que se hicieran de graneros y que allí pudieran estar almacenando todo el grano, todas las cosechas de los siete años de abundancia, para que en los siete años de escasez no sufrieran de hambre. Gloria al Señor. Y entonces, a la hora de la hambruna, pues José comienza a abrir los graneros. ¿Para qué cree usted que los abrió? Para satisfacer el hambre de toda aquella persona que estaba sufriendo en ese momento. Ahora bien, ¿no cree usted que el Señor Jesucristo también hizo lo mismo para la humanidad? Nosotros tenemos el gran privilegio de conocer la maravillosa gracia de Dios. El Señor abrió todo su corazón para derramar gracia sobre gracia para toda la humanidad, hasta el último rinconcito, hasta el último hombre que se encuentre en el último rinconcito, hasta allí alcanza la gracia de Dios para nosotros. Gloria al Señor Jesucristo por ello, porque tenemos el gran privilegio de disfrutar la gracia. Hermano, ¿y cómo accedemos a la gracia de Dios? Bueno, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que José abrió los graneros por autoridad del del rey de ese momento, del faraón que estaba en ese momento, porque recordemos que a José se le colocó como el segundo al mando, porque el faraón le dice solamente yo estaré por arriba de ti. De allí tú serás el segundo al mando y encárgate de todo para este tiempo duro que nos viene. Entonces por eso fue José quien abrió los graneros y los abrió con la orden, con la autoridad de el faraón. Bendito Dios, gloria a Cristo Jesús. Hay otro dato importante que nosotros debemos ver en esta palabra, es de que para poder llegar al rey de ese entonces en Egipto, sólo se podía ir por medio de José. El capítulo, el versículo cincuenta y cinco, déjenme lo vamos a leer el cincuenta y cinco, dice de la siguiente manera. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a faraón por pan y dijo faraón a todos los egipcios, ir a José y hacer lo que él os dijere. Mire qué bonito, por eso estábamos diciendo de que José es tipo de nuestro señor Jesucristo, porque para poder ir al faraón, para poder llegar al rey que era la máxima autoridad en Egipto, se tenía que ir por medio de José y faraón les dijo, cuando se llegaron a él para pedirle, dijo no, 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 vayan a José y hagan lo que él les diga. Esto me recuerda a aquella palabra en donde en una fiesta, María le dice a todas las personas allí cuando se acaba el vino y le dice, hagan como él dice, hagan lo que él dice, refiriéndose al señor Jesucristo. Sabe que el señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, en Juan catorce seis, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al padre si no es por mí. Por medio de quien llegaban al faraón, por medio de José, por medio de quien llegamos al padre celestial, por medio de nuestro señor Jesucristo. No hay otra forma de llegar al padre más que por medio de nuestro señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del señor. Faraón ordenó que se obedeciera sólo a José. Así también Dios ordena que se obedezca solamente al señor Jesucristo. No podemos nosotros estar buscando otros caminos, no podemos nosotros estar buscando otros medios, no podemos nosotros estar buscando otras salidas, porque Dios ordena que se llegue a él solamente por medio de nuestro señor Jesucristo. Aleluya. Por medio de quien está usted llegando a Dios. Dios. Si usted no está acercándose a Dios por medio del señor Jesucristo, yo le invito a que lo haga porque usted estaría en un camino equivocado. Cristo es el camino. Cristo es la verdad. Es más, la palabra dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Así como en Egipto no había otro mediador entre el faraón y el pueblo, sino por medio de José, así también Dios, para poder llegar a Dios solamente por medio de nuestro señor Jesucristo. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Creo que eso debería de hacernos brincar de alegría porque tenemos un Cristo, porque tenemos un señor a quien obedecer y tenemos un camino por medio de por medio del cual ahora sí podemos llegar al Padre y con con toda confianza, con toda seguridad de que él está allí para solventar cualquier situación que nosotros podamos tener. Todo lo que nosotros podamos necesitar, él está allí para arrullarnos en sus brazos. ¿Quién? Dios, pero si llegamos por medio de nuestro señor Jesucristo. No hay otra alternativa, no hay otro camino. Gloria al señor. Era José, la persona indicada para poder abrir esos graneros de gracia que estaban salvando de la hambruna a la tierra en ese preciso momento. Así mismo también es nuestro señor Jesucristo quien es el indicado en este tiempo, desde que él murió en la cruz del Calvario, usted y yo tenemos que acceder al señor Jesucristo. Él es el indicado para saciar nuestra hambre espiritual. No hay otra forma de saciar nuestra hambre espiritual más que nuestro señor Jesucristo porque Dios le ha dado toda la autoridad. Cuando él resucita, dice toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por lo tanto, él es el indicado a quien nosotros tenemos que llegar para que nuestra hambre sea saciada, nuestra hambre espiritual. De hecho, el señor Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. Ese maná que caía del cielo es nuestro señor Jesucristo. Gloria al señor. Qué lindo es Dios, qué lindo es Dios porque nos regala, así como allá en Egipto derramó toda esa, todo ese favor, toda esa gracia sustentando, sustentando a todo el pueblo y no sólo a Egipto, sino sus alrededores. Todas las naciones de ese tiempo sobrevivieron a la enorme hambruna precisamente porque Dios había utilizado a José para que estuviera en el lugar perfecto. Gloria al señor Jesucristo. Lindo, lindo, lindo es nuestro señor. No nos cansamos de darle la honra y la gloria porque él es maravilloso. Él nos provee absolutamente todo. Gloria a Dios. José fue el que le dio la instrucción, fue el que le propuso, fue el que le dijo a Faraón lo que tenían que hacer para poder para poder sobrevivir en el tiempo de la hambruna. Él le dijo, no pues estos graneros, hay que quentear la tierra, pon gobernadores por allí para que puedan gobernar, que puedan liderar y le hizo un esquema sistemático de cómo él debía hacer para poder sobrevivir. Por lo tanto, José era el indicado para poder tener el control de todas esas cosas. Así también nuestro señor Jesucristo fue el indicado para venir a morir a la cruz del Calvario. Por mi culpa y por su culpa, por mi pecado y por su pecado. Y a raíz de ese sacrificio de Cristo en la cruz, también se ha derramado toda la gracia en la humanidad. Él es el pan de vida, él es el camino, él es la luz, él es el único a quien nosotros debemos acudir para poder saciarnos de toda esta hambruna que hay en la tierra, hambruna de nuestra vida espiritual. No estamos hablando de hambruna física, sino de hambruna espiritual. Gloria al señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. En el verso cuarenta y nueve vamos a encontrar. Gracias, señor. Dice que José recogió, recogió trigo como arena del mar. Usted podría contar la arena del mar. No, ¿verdad? Recordemos lo que el señor le dijo a Abraham, tu descendencia será como la arena del mar. Tu descendencia será como la arena del mar. Por lo tanto, vea que acá también estamos encontrando algo muy especial. Nos está recordando de que esa gracia divina de Dios es incontable, es una lluvia de gracia a la cual nosotros podemos acceder, pero que no tiene absolutamente fin. Es eterno porque viene de Dios. La gracia de Dios es eterna porque él es eterno. Como arena del mar. Mucho en extremo hasta no poderse contar. Mire todo lo que toda la bendición que José recogió para almacenar en los graneros que tenían en la tierra. Voy a repetirlo porque me suena bastante interesante y es necesario que nosotros entendamos que la gracia de Dios es inagotable. Dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. La gracia, el amor de Dios es inagotable. ¿Por qué no accedemos al amor de Dios si entendemos y sabemos que su amor es inagotable, que su perdón está ahí para nosotros, que su gracia está ahí para ser derramada siempre en nuestra vida. nosotros no tenemos necesidad de nada siempre y cuando estemos alimentándonos de la gracia, de esos graneros de gracia que el Señor ha conquistado para nosotros, que el Señor ha cosechado, que ha almacenado para nosotros. Toda la lluvia de bendiciones se abren por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Él ya hizo todo el trabajo, así como José allá en Egipto hizo un enorme trabajo, un trabajo sistemático para poder tener todo en orden, para poder saciar a la hora de la necesidad, así también nuestro Señor Jesucristo ya hizo todo el sistema, todo el trabajo en la cruz para poder saciarnos, para poder darnos a manos llenas todas las bendiciones que encontramos en la palabra de Dios. Todas esas bendiciones son para nosotros. Nosotros debemos echarle mano a esas bendiciones por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque es por medio de Él, el único mediador por el cual podemos acceder a todo lo que Dios tiene para nosotros. Mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía el nombre o bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. José tenía sabiduría para distribuir bien aquella bendición. Y esto me llama la atención porque la palabra del Señor nos enseña que Jesús es la sabiduría. Aleluya, gloria a Dios. José tenía la sabiduría para hacer todo allá, para distribuir la bendición, pero la palabra del Señor nos dice que Jesús es la sabiduría. Vea qué lindo ese tipo de Cristo Jesús. José, tipo de Cristo Jesús, derramando toda la gracia en este tiempo para toda la humanidad. Bendito Dios, dice Colosenses capítulo 1 verso 19, por cuánto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Si tú no tienes al Señor Jesucristo en tu corazón, yo te puedo garantizar con base a las sagradas escrituras que no tienes el gozo del Señor. Porque para estar viviendo una vida plena, llena de gozo, se tiene que tener a nuestro Señor Jesucristo en nuestro ser porque en su presencia hay plenitud de gozo. Aleluya, gloria a Dios. Lindo en Dios, lindo es Dios, aleluya. Dice Juan capítulo 1 verso 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. De su plenitud, de la plenitud en Cristo. Nosotros allí no tenemos escasez absolutamente de nada. Así como allá en aquel tiempo, en aquella hambruna, no se tuvo escasez porque allí estaba José administrando todos los bienes, todo lo que habían recolectado durante los siete años de bendición. Así también en nuestro Señor Jesucristo nosotros recibimos gracia sobre gracia porque él es la plenitud de él. Tomamos nosotros absolutamente todo. Algo muy interesante es que todo ese trabajo que José hizo, lo hizo con efectividad. José hizo todo a la perfección. José hizo todo de acuerdo a cómo se debería haber hecho para que el objetivo se lograra. Sabes, Cristo Jesús también hizo un sacrificio perfecto. Cristo Jesús también cuando muere en la cruz y él dice, consumado es, hizo el sacrificio. Terminó la obra perfecta de redención para todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel no se pierda, más tenga vida eterna. Para que todo aquel que cree en quién? No dice otro nombre, dice en Cristo Jesús. Para que todo aquel que cree en Cristo no se pierda, más tenga vida eterna. Gloria al Señor Jesucristo. Toda la gracia del Señor está siendo derramada para que nosotros podamos usarla. Así como allá los graneros fueran abiertos para que fuera utilizado todo ese producto para saciarse, también acá toda la gracia del Señor está ahí para que nosotros podamos acceder a esa maravillosa gracia de nuestro Señor Jesucristo. José abrió los depósitos en el tiempo correcto, en el tiempo oportuno. Cuando se llegó el tiempo, José abrió los graneros. Cuando se llegó el tiempo, el Señor vino y dio su vida en la cruz del Calván. Dice el verso 55 que cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón. ¿Cuándo fue? Cuando se sintió el hambre, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y entonces fue cuando Faraón le dice, vayan donde José, no vengan a mí, vayan donde José. Así también cuando tenemos esa hambre espiritual, nosotros tenemos que ir, no al padre, sino al hijo. Nosotros tenemos que llegar en el nombre de Jesús para que podamos ser saciados. El padre nos dice, pueden venir, pero en el nombre de mi hijo. Vayan primero al hijo y en el nombre de él ustedes deben pedir. Hay un hay un protocolo, por decirlo así, hay una forma correcta de llegar al padre y es por medio de nuestro Señor Jesús. Cristo, gloria a Dios. Y entonces, ¿cuándo lo hizo? ¿Cuándo fue que abrió los graneros? ¿Cuándo? La necesidad se dio. Tú estás necesitado de la palabra de Dios. Tú estás necesitado de esa gracia. Tú no has reconocido a Cristo como tu salvador. Yo te puedo asegurar 100% que tienes hambre espiritual. Y ahí está el Señor esperando. Ahí está el Señor esperando para que accedas a esa gracia, para que Él pueda alimentarte esa hambre espiritual de la que tú estás padeciendo. Verso 56 dice, y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces, abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Había crecido el hambre. A través del tiempo, la necesidad de conocer al Señor se hace cada vez más grande. ¿Por qué? Porque el hombre siempre está buscando. El hombre huye del Señor. El hombre en vez de buscar saciar el hambre, el hombre busca saciar el hambre, claro que sí, pero en los lugares equivocados y nunca son saciados porque obviamente hay un lugar correcto a dónde ir. Hay un lugar indicado a dónde se tiene que ir y es al Señor, perdón, al Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. ¿A dónde estamos yendo? ¿A dónde estás yendo tú? Vuelvo a hacerte la invitación. Si no estás dirigiéndote al Señor para que Él pueda sustentarte, estás en un camino equivocado y yo te invito que vengas al Señor Jesucristo. ¿Sabes que el tiempo apremia? Cristo viene pronto. La venida del Señor se acerca y nosotros tenemos que estar llenos, tenemos que estar saciados de nuestro Señor Jesucristo que Él es el pan de vida. Debemos estar saciados de su gracia. Debemos estar en Él que es la maravillosa gracia derramada para toda la humanidad. Gloria al Señor. José, dicha sea de paso, José era el hijo de Jacob, ¿verdad? El que fue vendido a los mayanitas y los mayanitas lo vendieron allá con Potifar. Este José abrió los graneros a todos los que venían. Este José abrió los graneros para que se alimentaran todos aquellos que llegaban sin excepción. No dejó a nadie fuera. El verso 57 dice, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Se abrieron los graneros para toda la humanidad de ese tiempo. Hoy en día está abierta la gracia de Dios. Esos graneros de la gracia de nuestro Señor Jesucristo están abiertos para que todos podamos acceder a ellos y podamos disfrutar de las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tienes hambre? Ven al Señor. Ven al Señor Jesucristo. Él es el único que te hará saciar. Él es el único que te va a saciar de esa hambre que tú estás padeciendo. Nadie fue despedido sin llevar algo de comer. Todos iban saciados. Todos se llenaron. Todos llevaban comida para sus hogares. ¿Por qué? Porque había suficiente, se había almacenado lo suficiente para que nadie padeciera. Por lo tanto, nunca despidieron a nadie sin decirle, o mejor dicho, diciéndole, mire, se acabó. Solamente estamos dando una racióncita y la verdad ya no hay. Si quiere regrese mañana a ver qué pasa. No, no, no. No sucedió así. Todo aquel que llegaba se le daba alimentación y quedaban saciados. Esa hambruna fue superada. ¿Por qué? Porque había un José allí administrando todos los graneros de la gracia, los graneros que habían recopilado, que habían almacenado durante los tiempos de las vacas gordas. Sabes que todo aquel que viene al Señor Jesucristo, él dice que el que viene a él, nadie no lo echa fuera. Él no echa fuera a nadie. Venid a mí y yo os haré descansar. Venid a mí y yo los voy a saciar. Es más, él dice que él es una fuente de agua viva. Él no despide a nadie vacío. Es más, lo vamos a poner de otra forma. Vienes a él y él no te despide. Vienes a él y él te da la bienvenida a su reino. Te abraza. Te pone un anillo de autoridad. Te sella con el Espíritu Santo. Toda la gracia divina está cayendo sobre ti cuando vienes al Señor. Y quedas saciado. Quedas gozándote en esa plenitud de gozo que hay en él. Quedas alimentándote de esa palabra gloriosa que es él. Yo no me quiero despedir sin hacerte el llamado a que aceptes a Cristo como tu salvador. Nadie más te va a poder saciar del hambre espiritual que estés padeciendo. Nadie más te va a poder resolver los problemas de los que estés con los que estés batallando. Porque esa gracia sobre gracia, esos graneros de gracia del Señor Jesucristo son una fuente inagotable que está allí, está allí cayendo, cayendo, cayendo. Tú vives en la gracia de Dios todos los días de tu vida. Ven a él. Cristo viene pronto, por cierto. Cristo viene pronto. Y tú debes estar alimentándote de él para que puedas vivir con él por toda la eternidad. ¿Por qué padecer de hambruna? ¿Por qué estar sufriendo? Si hay un Señor, hay un Cristo, que tiene todos los graneros de la gracia dispuestos para ti. ¿Por qué no acceder a ello? ¿Por qué no ir si sabemos que él no no rechaza a nadie, a todos los alimentos? ¿Por qué no ir al Señor si sabemos que es para toda la humanidad? Y en ese toda la humanidad estás incluido tú y estoy incluido yo. ¿Por qué no ir al Señor? Medita en esta semana, en esta reflexión. Él es el único que puede saciar tu necesidad, independientemente de cuál sea, pero todo apunta a un hambre espiritual y él es el único que lo puede saciar. Los graneros de la gracia del Señor. Dios te bendiga. Te bendiga y espero que recapacites y vengas al Señor Jesucristo. Feliz fin de semana. Feliz semana y nos vemos acá en la próxima oportunidad. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por mis hermanos, mis amigos, mis familias, todos los que estén ahí, Señor, en el país en donde estén. Gracias. Díceles en el poderoso nombre de Jesús que esa lluvia de gracia sea derramada todos estos días, Señor, sobre ellos. en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Te saludamos desde acá, desde el corazón de la Unión Americana. Y de todo corazón deseo que hayas llegado al Señor Jesucristo. No hay otro camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Dios te bendiga. Muchas bendiciones. Vale.